Gracias, señor presidente. Vengo de una provincia lechera, la provincia de Tungurahua, en sus cantones de Píllaro, de Tizaleo, de Mocha, tiene una importante producción lechera. De los dos tipos, la producción de la gente humilde, sin recursos, que con sus pocas vaquitas tiene un sustento mensual para sostener a la familia. Y, por supuesto, de una producción un poco más industrializada, con más infraestructura, que da empleo a muchísimos tungurahuenses. Entiendo la problemática del sector lechero. En cada visita que se hace a la provincia, incluso en la propia campaña, la demanda de la gente era, ayúdennos. Ayúdennos, porque no tenemos recursos, no tenemos capacidad, además, de pelear con intermediarios que tienen mucho poder, mucho poder, y que juegan lamentablemente con los intereses de la gente más humilde. Y por eso, por eso, señores asambleístas, una propuesta de campaña ganadora en la segunda vuelta, estaba enfocada precisamente al sector lechero. Al sector agropecuario, al sector agrícola. Tenía hasta un presupuesto fijado, 60 millones de dólares para un gran centro de entrega gratuita, gratuita a los ganaderos del mejor material genético que se pueda tener para mejorar la producción. Y lo mismo con las semillas, también era un presupuesto de 60 millones de dólares para un gran centro de entrega de semillas gratuitas al sector y a los más vulnerables de la producción. Lamentablemente, hasta ahora no hay ni siquiera estudios, ni siquiera hay estudios para cumplir esa propuesta de campaña. Pero no sólo eso, algo que ha dicho también ya el asambleísta Vinuesa. No hay vacunas, no hay vacunas contra la fiebre aptosa, porque agrocalidad no tiene un presupuesto, un año y no tiene presupuesto. Están en riesgo cuatro millones de reces, cuatro millones de reces por falta de vacunas contra la fiebre aptosa. El Ecuador ya fue declarado un país libre de fiebre aptosa y no podemos caer nuevamente o retroceder en temas tan básicos, temas tan básicos como proveer gratuitamente de vacunas a los ganaderos de todos los niveles, especialmente a los más humildes. Y ahí está la crítica que se hace, constructiva, pero fuerte al gobierno en materia de inversión, porque no es dable, señores asambleístas, que en el primer trimestre se hayan invertido sólo 68 millones de dólares. Lo mismo que se ha gastado en reparación de vehículos del Estado, lo mismo que se ha gastado en fotocopias. Y como les digo, ya no hablemos de los huecos en las vías, ya no hablemos de las especies, de las cédulas y de los pasaportes, de vacunas, para que no se mueran las reces ecuatorianas y para que sobre todo aquellos que han invertido su poco capital no lo pierdan todo por una tontería. Apoyar e incentivar sin duda a este sector, en mi criterio muy personal, sin embargo, no pasa por fijar el precio en una ley orgánica, ni tampoco por modificar la forma en las bonificaciones por calidad. Y me refiero al artículo 32 y 33 de esta ley. Creo que la ley tiene buenas cosas y las voy a enumerar más adelante, pero en este tema específico, fijar el precio de la leche no sólo es antitécnico, no se lo puede hacer mediante una ley orgánica, sino que no va a tener lamentablemente la respuesta que se espera. Mira, un precio es la información más importante que existe en la economía. Le mando un mensaje en tiempo real al productor y al comprador de cómo está funcionando la escasez, cómo está funcionando la oferta, cómo está funcionando la demanda. Yo puedo entender, aunque no por ley orgánica, yo puedo entender que hayan precios referenciales, no por ley orgánica, pero puedo entender que hay una gama, una escalera de cómo se fija un precio, de cómo se tiene que pagar un precio. Pero fijarlo específicamente por ley no es ni legal ni técnico. Peor aún, para que para la fijación de este precio se modifiquen las bonificaciones por calidad sanitaria, no podemos mover las bonificaciones por calidad sanitaria. Una leche que no cumple con los requisitos básicos significa posteriormente enfermedades para los niños que consumen esa leche. Significa luego más gasto para el Estado solucionando esas enfermedades que se dan cuando avanza la edad de cada adolescente y luego posteriormente de un adulto. No podemos mover la calidad y hay que entender lamentablemente una realidad en el país. Del 100% de la producción lechera, sólo el 30%, que incluso se paga por sobre los 39 y 40 centavos, puede llegar incluso a costar un litro de leche 56, 57 centavos, llega a los niveles industriales que permiten un consumo o un proceso de esa leche para el consumo humano sin consecuencias nefastas. Así que, señores asambleístas, sin duda alguna yo saludo el esfuerzo de la Comisión, yo soy parte de la Comisión, pero creo que en este punto específico no va a haber la solución esperada. Además, ¿qué va a pasar luego de esto si se llega a aprobar esta ley? ¿No vendrá luego el sector de la Pitajaya a pedir su ley de fijación del precio? ¿No vendrán luego los productores de mellocos a pedir también su ley orgánica de fijación del precio del melloco? Hay que pensar en todo eso, hay que pensar en todo eso. ¿Qué sí tiene de bueno esta ley? Y hay que rescatar los temas positivos de la ley. Lo que se refiere, por ejemplo, al suero de leche. ¿Qué pasa con el suero de leche para los pequeños productores? Se convierte en la competencia desleal. Porque el suero de leche, en muchas poblaciones, no diría yo tanto urbanas, pero sí rurales, se vende como que fuera leche. Y a pesar de que hayan prohibiciones expresas, se sigue vendiendo como que fuera leche. Y además, hay sectores que importan suero de leche. Entonces, sin duda, a eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo. Y en ese punto específico, la ley considero que es positiva. Así como también es positiva en buscar la coordinación permanente entre el Estado y los ganaderos para buscar políticas que favorezcan al sector. ¿Y qué más podemos hacer para mejorar? ¿Qué más podemos hacer? Ya lo dije al principio, no sólo cumplir la propuesta de campaña de entregar el mejor material genético y de forma gratuita a cada uno de los ganaderos de este país. Lo mismo con las semillas, porque las vacas se alimentan de pasto que se produce de unas semillas. Hay una conexión para el sector rural. Está el tema de las vacunas. El tema de los créditos. Cualquier persona que tiene cercanía con el sector lechero sabe que una buena vaca no cuesta menos de mil dólares. En el mejor de los casos, sigue subiendo su precio. Entonces, un crédito de cinco mil dólares al 1% a 30 años alcanza en el mejor de los casos para dos vacas. Cuenta con un minuto. Gracias, ya concluyo, señor presidente. Entonces, los créditos tienen que ir allá, a ese 70% del sector que lamentablemente vive en condiciones precarias y que, como dije al principio, vive de esos litros de leche que entrega de forma informal, además, a los comercializadores. Y lo otro, y con esto concluyo, señor presidente, hay un gran potencial en el sector lechero. Hay un gran potencial en el sector lechero. Y Ecuador tiene una gran oportunidad. Conocen muchos de ustedes que China ha cambiado sus hábitos alimenticios. Los chinos no consumían leche. Ahora están consumiendo leche. Y Nueva Zelanda ya no aguanta, no tiene capacidad de producir más. Y por eso, muchos sectores ya han mirado su mirada hacia Latinoamérica. Tenemos un gran potencial, pero eso no lo lograremos, señores asambleístas, ni fijando precios por leyes orgánicas, ni tampoco modificando la calidad sanitaria que debe reunir la leche para evitar enfermedades y, por supuesto, contribuir al desarrollo de los ecuatorianos. Gracias, señor presidente.